y eso va a revistar no, el lote que cual lote le di ayer a Pierre ah, ese es a punto que hay y 0, 0, 5 y 0, 0, 0, 5 guión 0, 3, 10, 10, guión B, pequeña al proyecto 10, 10, 10, 10 0, 3 98 guión 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 guión